¿Sabías que existen 5 maneras para ofrecer o recibir una disculpa? Hola, les habla Claudia Tazara. Soy máster en psicología clínica, neuroeducadora, psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva conductual y coach de TDAH. Hoy les hablaré sobre los lenguajes de la disculpa. Bienvenidos a Espacio Público. Todos cometemos errores. Eso es algo indudable. La mayoría puede ser sin querer, aunque muchos no lleguen a comprenderlo y otros son con intención. ¿Has pensado alguna vez cómo es tu lenguaje de la disculpa? Es decir, ¿cómo das o cómo te gusta recibir una disculpa? Por ejemplo, has estado en una discusión y crees que te disculpaste, pero la otra persona dice que no lo hiciste. Esto sucede porque el significado del perdón suele ser diferente en cada persona. Según el escritor y filósofo Gary Chapman y Jennifer Thomas, existen 5 lenguajes por los cuales pedimos disculpas o aceptamos las disculpas. El primer lenguaje de la disculpa es expresar arrepentimiento. Las personas con este lenguaje solo quieren que la persona que los ofendió reconozca que los hirió y se arrepienta. Si al disculparte tus palabras no expresan un arrepentimiento, la disculpa no será efectiva y la herida seguirá abierta. Para disculparte puedes usar frases como Me siento muy mal por haber herido tus sentimientos o por causarte dolor. O me siento avergonzado por cómo te lastimé. El segundo lenguaje es aceptar la responsabilidad. Las personas con este lenguaje esperan que la persona que los ofendió o hirió reconozcan su responsabilidad, su error, su equivocación en lo ocurrido. Si no es así, considerarán que no hay un arrepentimiento sincero. Para disculparte puedes usar frases como Yo estaba equivocado, discúlpame, perdí la calma. O La manera en la que te ataqué no fue apropiada. El tercer lenguaje es restituir. Las personas con este lenguaje esperan que la otra persona haga algo para demostrar el error y su arrepentimiento. Para disculparte puedes usar frases como Hay algo que yo pueda hacer para compensar lo que he hecho. O No me siento bien diciendo solamente lo siento. Deseo compensar mi error. ¿Qué puedo hacer? El cuarto lenguaje es el arrepentimiento. Las personas con este lenguaje desean que haya un arrepentimiento, una promesa de no volverlo a hacer y un cambio de conducta. Es muy importante para las personas que tienen este lenguaje de la disculpa que el arrepentimiento sea genuino. Para disculparte puedes usar frases como ¿Qué necesitarías para empezar a reconstruir la confianza en mí? O ¿Qué cambio te gustaría ver en mí que te hiciera sentir mejor? El quinto lenguaje es pedir perdón. Las personas con este lenguaje solo quieren que se les pida perdón porque comprenden que con ello hay un deseo de que la relación se restablezca. Pues sienten que cuando se pide perdón se pone en manos de la persona ofendida el poder elegir perdonar o no. Para disculparte puedes usar frases como ¿Me perdonas por favor? Recuerda que disculparse es admitir una equivocación y hay quienes no les gustan porque consideran que al hacerlo se vuelven vulnerables ya que la decisión de perdonar está en manos de la otra persona. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia cognitiva racional emotiva. Nos vemos con un próximo tema para brindarte más información sobre el cuidado de tu salud emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!